Ha, 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 ha. Bienvenida al show, aquí hay información. Nuestro tiempo es hoy, el tuyo se acabó. ¿Cómo tocaremos al mismo tiempo desde aquí? ¡Sí! ¡Sí! Oh, oh, oh. Llevo la música en mí. Oh, oh. No me hace falta oír mi nombre editorial No vine aquí buscando fama o algo más La única cosa que yo vine aquí a traer Es música, es la música, la que está en mi corazón Escaparé, sí, libre seré ya No pensaré, no, déjalo ser ya Es música en mi corazón, haz que suene una canción Que te haga desnuestrar Así que las Rainbooms quieren convertir esto en una verdadera batalla de bandas Entonces, a pelear Lo que dentro hay, lo recordarás Libres somos ya, te vamos a eliminar ¡Gracias! 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 ¡SUNSET SHIMMER! ¡Te necesitamos! No vas a hacerme sentir mal No harás que yo vuelva a dudar de mí Amigos que conmigo están No cantan por tener hoy fama aquí Tú tienes que saber qué va a pasar después La bomba tiene música y va a estallar Tal vez podrás pelear Pero una luz habrá que alumbra esta amistad Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Siempre juntas No habrá miedo A la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor Y la música ya hará la amistad Verás Música hay dentro de ti Y sé que te hará feliz Siempre juntas No habrá miedo A la oscuridad Ven y canta esta canción Junto a todos es mejor Y la música ya hará la amistad Verás Música hay dentro de ti Música hay dentro de ti Música hay dentro de ti Música hay dentro de ti